Vamos a darte una perspectiva diferente en Crónica Matinal, porque la cobertura mediática periodística tiene cierta tendencia y en una guerra siempre la verdad es la primera víctima. Entonces hay que tomar distintas fuentes, distintas miradas y perspectivas para conocer a fondo de lo que está ocurriendo en la escalada bélica, en Medio Oriente, entre Israel, Hamas, la Franja de Gaza, Cisjordania, Paletina. Vamos a contactarnos con un ciudadano palestino. Lo vamos a saludar a Fajés Alzaka, que vive en Belén, en Cisjordania, Palestina. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo están atravesando estos días desde Cisjordania, en Belén, en la ciudad de Belén, en un marco de una escalada armada que comenzó hace más de 10 días y que continúa hasta el día de hoy? Realmente pueden ustedes imaginarlo. Es una situación límite, extrema. Estamos contemplando el horror que está sufriendo nuestra gente, nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Muchos miles de muertos y aproximadamente 13.000 heridos. Es una destrucción brutal y, por lo tanto, cualquiera de nosotros se siente muy triste ante la incapacidad de la comunidad internacional de parar todo esto y que la gente pueda, por lo menos, obtener ayuda médica en los hospitales que están siendo bombardeados y los más elementales necesidades de 2.300.000 palestinos que viven en la Franja de Gaza. Bien. Le pregunto con respecto a lo que planteaba Andrés Oliva. ¿Usted cree que los medios están retratando el conflicto de manera... Siempre se habla del lado israelí. ¿Qué pasa con el lado de Palestina? ¿Usted qué cree que... Bueno, cuál es la postura de los medios con respecto a esta guerra? Francamente, es muy triste ver siempre la guerra, las crónicas de una guerra por los medios potencialmente agresores, como en este caso. Es decir, los grandes medios informativos, que sabemos perfectamente en qué manos están, están retransmendiendo la guerra y hablando de la situación de una forma que sirva a sus intereses de crear una cortina de humo muy densa a los ojos de la comunidad internacional para que vean solo de una parte y no ver la otra parte. Necesitamos que los medios informativos se involucren en buscar la verdad, la verdad real de lo que está ocurriendo y lo que lleva ocurriendo 75 años en el territorio palestino con nuestro pueblo palestino. Fahíez, te quiero preguntar lo siguiente. El pueblo palestino, el Estado palestino, tiene varios sectores y varias partes, ¿no? La Franja de Gaza es al sur de Israel. Si Jordania es otro estado, otra región hacia el este de Israel. Y la pregunta que te quería hacer, en el sector de Cisjordania, en Belén, donde está vos, no funciona jamás la organización terrorista. Pero al mismo tiempo quería preguntarte cómo era el día a día, de cómo se vive. Se menciona mucho que Israel pone en marcha una parte sobre la población palestina en Cisjordania. Realmente, la separación de la Franja de Gaza de Cisjordania es el producto de la ocupación israelí en 1948 del 74% de la superficie del territorio palestino histórico. Han dejado la Franja de Gaza en el sur de Cisjordania, en la parte que todos conocemos. Por lo tanto, esta separación es causa de una anterior ocupación, que desde entonces no hemos podido conectar estas dos partes donde viven millones de ciudadanos palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. En Cisjordania, donde estoy ahora, se vive muy intensamente lo que está ocurriendo a nuestros hermanos en la Franja de Gaza con toda la terrible consecuencia del ataque terrible, insisto, por parte del ejército israelí. Pero yo quería matizar una cosa. Usted dice y acusa a Hamas de una organización terrorista. Yo creo que el gobierno en su país no reconoce a Hamas como una organización terrorista. Es el producto de la propaganda norteamericana israelí y sus aliados. Hamas es un producto de la ocupación israelí de nuestra tierra. Lo que pasa es que, Fai, ahí vamos a ver una diferencia, porque una organización, sin caer en posturas antisemitas, pero una cosa no quita la otra, mencionas vos. Lo que pasó el sábado 7 de octubre con Hamas ingresando a territorio israelí, en el sur de dicho país, y asesinando población civil, es una acción criminal terrorista. Asimismo, eso no quita que uno no pueda también criticar el castigo colectivo terrorista también del Estado de Israel sobre la población civil de la Franja de Gaza o en Cisjordania y ahora bombardeos en Líbano también. Estoy conforme que usted acaba de mencionar el terrorismo de Estado que está ejerciendo Israel desde hace muchas décadas contra la población civil palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Yo le recuerdo a usted y a los oyentes que en el 2008, 2009, 2014, 2019, hubo ataques masivos israelíes sin que penetre en territorio israelí ningún soldado de Hamas ni de ninguna otra organización. Entonces, murieron tantos miles de ciudadanos palestinos como los que están muriendo en estos momentos. Este es el origen de lo que ha ocurrido el sábado el día 7, que tanta presión contra la población palestina tiene que estallar de alguna manera. Nadie, yo no estoy de acuerdo con la muerte de ninguna persona, pero la consecuencia de una ocupación y represión prolongada ha dado el resultado que hemos visto y puede dar otros más resultados. Es un conflicto que lleva en manos de la comunidad internacional muchísimas décadas. Hay centenares de resoluciones de las Naciones Unidas que obligarían a Israel de respetar a la población palestina, de retenerse de Cisjordania y Gaza y de permitir la creación del Estado palestino independiente, al menos en el 25% de nuestro territorio austero. Pero Israel siempre ha ignorado esta situación y el cumplimiento de la legalidad internacional y ha aplicado la política militar terrible contra nuestra población. Por eso, yo creo que la comunidad internacional es la que, por su inoperancia para resolver este conflicto, está causando que esto está ocurriendo. Le agradecemos mucho el contacto con Crónica Matinal. Faye, muchísimas gracias. La verdad que es muy complicado contactarse con ciudadanos palestinos y que al mismo tiempo puedan hablar en español. Las comunicaciones con Gaza son prácticamente imposibles porque Israel ha cerrado, bloqueado toda la franja de Gaza, las comunicaciones telefónicas, la electricidad, el agua. No hay un corredor humanitario para que puedan los ciudadanos y la población civil escapar de la situación de guerra. Al mismo tiempo, la situación en Cisjordania, como planteás vos, hay colonos israelitas que no están respetando las resoluciones de la ONU del año 68. Te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias. Queríamos tener otra mirada en el informativo de Canal 10. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Abrazo grande.